Escándalo de la UNGRE. Habría sido 7.700 millones de sobornos y el 15% por contrato. Lo que se conoce del escándalo de la UNGRE es la punta del iceberg. Es la denuncia de corrupción más grave que le cae al gobierno Petro. Hay nombres, contratistas y plata que todavía no aparecen en la historia. La Fiscalía General no solo tiene pendiente recibir el testimonio de Hormedo López, exdirector de la UNGRE y de Schneider Piniña, ex subdirector de desastres, para revisar si se les otorga a ambos un principio de oportunidad que les garantice inmunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración Petro. También está pendiente que sean escuchados los contratistas de los famosos carrotanques quienes recibieron 46.800 millones en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio que entregó Schneider Piniña hace dos días, esos empresarios le entregaron a él dinero en Tulas para sobornar a los presidentes del Congreso, Iván Náme y Andrés Calle. Saben la exactitud del sobornos. Los empresarios estarían prestos a testificar cómo funcionaba el esquema de robo y sobrecostos en la actividad. El colombiano estableció que a la historia le falta dinero, nombres y hechos claves que continuarán revelándose con las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía en los próximos días. No habría sido un soborno de 4 mil millones de pesos, como dijo Schneider Piniña a varios medios de comunicación la semana anterior, repartido supuestamente en 3 mil millones al presidente del Senado, Iván Náme y mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. El soborno de este contrato que se ganó la empresa Infoamericana Roger S.A.S. habría sido por 7 mil 700 millones, que corresponden al 15 por ciento de los 46 mil 800 millones del total. Y fueron entregados por los contratistas en Tulas Negras a Schneider Piniña. Aunque Piniña aseguró que el soborno se entregó a Náme y Calle, ambos congresistas lo niegan. En octubre, porque iba a usar en las elecciones locales. Los empresarios aseguran que entregaron el dinero en efectivo al ex subdirector en enero de este año, lo que significa una contradicción que debe ser aclarada por la justicia. La historia se vea como suelen ser las licitaciones en Colombia, pero se desenmaraña fácilmente. Bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en la Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Viesgo, UNGRD, realizó una licitación expresa, bajo la regla de la contratación privada y sin estudio, para la compra de 40 carros tanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condiciones de vulnerabilidad en la Guajira. La UNGRD envió una invitación de competición a tres empresas, Luket S.A.S., Brand S.A.S. e Infoamericana Roger S.A.S. En su orden, la primera presentó una oferta de valor por unidad para cada carro tanque de 1.087 millones de pesos, la segunda de 1.152 millones, y la tercera que se ganó el contrato de 1.280 millones de pesos. Aquí comenzaron las dudas. Pese a que Infoamericana Roger S.A.S. presentó la oferta más costosa, no pidió ningún anticipo. Tampoco tenía experiencia en el sector y su capital era de poco más de 200 millones de pesos. Estas conclusiones anómagas aparecen en un informe posterior que hizo la Contraloría General. Luego, cuando se conoció que los tanques estaban guardados en un parque aéreo sin ser utilizados, las conexiones no tardaron en conocerse. Los representantes directivos de las tres empresas que compitieron estaban conectados. Como sucede en muchas licitaciones públicas, hubo un presunto pacto para que las tres compañías simularan competir, pero estaba decidido que el contrato se lo iba a ganar Infoamericana Roger S.A.S. Y así ocurrió. La UNGRD hizo el pago. Los carotanques fueron comprados al tercero Kenworth de la montaña, una empresa con C en Medellín y entregados a la UNGRD. En el de Pinilla firmó recibimiento de los vehículos, tal como recibió la parte del soborno exigido a los empresarios que compitieron en la licitación. Y luego vinieron las delaciones de la última semana. Los testimonios. Hasta ahora han hablado López y Pinilla. El primero lo hizo a través de su abogado José Luis Moreno. El segundo lo hizo en voz propia y también a través de su abogado Luis Gustavo Moreno. Medio hermano del defensor del primero y el famoso exfiscal de anticorrupción que fue condenado por el cartel de la toga. Una gran paradoja en la historia, porque Moreno fue capturado por pedir sobornos a aporados investigados por la Corte Suprema de Justicia, a cambio de que sus investigaciones por paramilitarismo o carteles como el de la hemofilia en el caso de Alejandro León, fueran archivadas o prescritas. Hubo magistrados de la talla de Francisco de Corte, condenados a su vez por los testimonios de Moreno, quien cumplió una pena de cuatro años en Estados Unidos, en donde recibió el soborno de León y regresó a Colombia a colaborar con la justicia para luego ser dejado en libertad. La estrategia. Ambos abogados tienen una estrategia clara. Presionar para que la fiscalía les conceda un principio de oportunidad tanto a López como a Penilla, para que les quite las consecuencias penales y les garantice seguridad para ellos y sus familias. Hasta ahora han logrado lo segundo porque tras varios días del escándalo, la pescalía comunicó que garantizará la seguridad de los testigos. Además publicó dos comunicados pidiendo independencia, respeto por el debido proceso y que no haya presiones. Esto podría anticipar que la negociación de ambos testigos no será fácil, por lo que la filtración mediática de los últimos días será una forma de presionar para que no ocurra lo que los abogados quieren. Y en el caso de Pinilla, el pedido no es menudo. Inmunidad penal total y protección permanente. Los delatados son esencialmente políticos. Los funcionarios salieron ya de presidencia por el escándalo. Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y Andrés Iarraela, secretario de Transparencia. Ortiz es del Partido Verde y tiene fuertes vínculos políticos en Boyacá. Primero, Pinilla, la acusó de ser la mensajera Iván Name, para supuestamente llevarle los 3.000 millones de pesos que salieron de soborno del contrato de los Carrotel. La defensa de Olmeo López entregó varios pantallazos de chats a este periódico donde se ven las conversaciones del exdirector Pinilla con Ortiz, en donde se acordaba una reunión para septiembre de 2023. Días después, le ha entregado el contrato de los Carrotanques en una suite del Hotel Tequendama. La conversación muestra una insistencia por parte de Ortiz para reunirse con el entonces director de la ONGRE. Director, buenos días. La reunión va a ser en la suite del Hotel Tequendama. López le contesta. En reunión. Y continuó Ortiz. Excelente. Perfecto. Quedó atenta. Ann 2312. Hola. López finalmente contesta. En camino. Por la insistencia de la consejera. Tras la revelación inicial del colombiano, Ortiz publicó en su cuenta X otros pantallazos de conversaciones con López con una diferencia fundamental. En sus chats no aparecen las frases la reunión va a ser en la suite del Hotel Tequendama. Ni tampoco el mensaje Ann 2312. De acuerdo con fuentes directas en la historia, Ann 2312 significa realidad habitación 2312. Y hay más información de estos chats con elementos comprometedores que serán entregados a la fiscalía y harán parte de la búsqueda del principio de oportunidad de López. Según la versión del exdirector de la unidad, allí se acordó la entrega del soborno por el contrato de la Guajira con la alta funcionaria de la casa de Nariño, quien insiste en negar las acusaciones. Queda la pregunta de por qué en los pantallazos de Ortiz aparecieran estar borradas algunas de sus propias respuestas. Andrés Iarraga era el secretario para la Transparencia de Presidencia. La defensa en López entregó otras conversaciones de WhatsApp en donde este aparece pidiéndole que atienda a un alcalde de Barranca Berbeja en la entidad. La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barranca Berbeja. Desde recepción han llamado mil veces hace 40 minutos. Difícilmente las funciones de la Oficina de Transparencia del exsecretariado tenían que ver con llevar alcaldes a la UNGRD para ser atendidos por el director. Esos chats le costaron la salida por orden del presidente, Gustavo Pedro. Los otros dos señalados de peso son Iván Nami y Andrés Calle. El primero es el presidente del Senado opositor al presidente en muchos temas y ha negado las denuncias y dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades. Nami sin embargo abandonó la plenaria del último debate en la reforma pensional en donde se aprobó el texto del gobierno y le dejó la dirección de la sesión a la senadora María José Pizarro del pacto histórico. Por su lado, Calle es el representante liberal más cercano al gobierno. Se ha dependido poco y dice esperar a que los testimonios se consoliden en la fiscalía. Es disidente al expresidente César Gavire y su poder en Córdoba es evidente. Hace parte de una familia con enorme dominio político local y ha acompañado a numerosos viajes al mandatario promoviendo completamente su agenda. Aunque Luis Fernando Velasco no aparece todavía en ninguna de las matrices de colaboración que López y Pinilla entregarán como ofrecimiento, es claro que su nombre hace parte de las delaciones. Velasco estuvo en encargo por un tiempo corto en la UNGRD antes de que López llegara. Pero también se habla del senador Carlos Andrés Turquillo del Partido Conservador, quien fue jefe de Olmedo en la alcaldía de Itagüí. Y otras congresistas liberales que podrían ser mencionadas, según fuentes de la investigación. El capítulo Antioquia. La otra punta que abrió el escándalo de la UNGRD es el del capítulo Quintero. No solamente por la controversia pública que mantuvieron el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, y el exalcalde que ha estado activo defendiendo al gobierno y salió a marchar en la manifestación del 1 de mayo en Bogotá, sino porque hay dos transferencias millonarias de la institución que Carrillo pidió sean investigadas. El 28 de febrero de este año, día en que Olmedo López finalmente renunció a gestión de riesgo, su subdirector Pinilla, ahora compañero de delaciones, firmó un giro por 96.499 millones de pesos a Corantioquia, con el fin de ejecutar acciones para la adaptación, mitigación y corrección de los efectos del cambio climático. Allí también se habla de medidas para garantizar agua potable a población vulnerable. El mismo día, Pinilla firmó otro giro por 43.499 millones de pesos a Corpuraba, con el mismo objeto. Estos dos movimientos llaman toda la atención porque se dieron en el momento clave de la salida de López y por parte del ex subdirector que hoy aceptó haber recibido y entregado sobornos para los contratos con los recursos públicos de la UNGRD. Según señalaron varias fuentes de la entidad a este periódico, esos contratos se están revisando para identificar si podría haber algún papel de congresistas y ex congresistas de Antioquia detrás de la consecución de esos recursos por un total de 139.998 millones de pesos. Finalmente, Carrillo también publicó una lista de visitas a la UNGRD, en donde aparecen Esteban Restrepo, el exsecretario de Gobierno de Medellín y fallido candidato a la gobernación de Antioquia, y Juan Pablo Ramírez, otra ficha del exalcalde Quintero, hoy subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, dependiente del Ministerio de Hacienda. Restrepo respondió que sus visitas tuvieron el objetivo de acercar a dos alcaldes del departamento para conseguir obras por riesgos en sus municipios. A llevar a dos alcaldes de Antioquia para que los atendieran, por eso es una entidad pública, dijo al colombiano. Añadió además que lo hizo en condición de ciudadano, pero no se entiende por qué Restrepo tenía el poder de acercar hasta la administración de Olmeo López a alcaldes de Antioquia para supuestamente pedir recursos para obras. El presidente Petro solo reconoció responsabilidad por haber nombrado a López en la dirección de la UNGRD, y repitió que cualquier funcionario corrupto en su gobierno se irá. La Fiscalía recibió críticas por un actuar que parece lento para la gravedad de los hechos expuestos, casi que en su totalidad, en los medios de comunicación. Y también es cierto que sobre los hermanos Moreno siga habiendo preguntas no resueltas por los intereses que parecen no exponer todavía. La filtración de pruebas de un escándalo semejante no es algo común en las investigaciones penales ni en los intentos de conseguir principios de oportunidad. Lo que parece claro tras todo esto es que el escándalo más duro de corrupción del gobierno de Gustavo Petro hasta ahora comienza. Ella aseguró que se convertirá en una marca imborrable de su administración durante los próximos años.